Efecto 1000 es una causa que han creado sobre Adresmedia para que jóvenes de visibilidad sobre una causa social. En mi caso yo le hice cuidando la salud mental de los jóvenes con la Fundación Intra. Creo que es una experiencia muy gratificante donde aprendes un montón y además las formaciones son muy interesantes. Conoces a gente que también tiene los mismos gustos que tú. Mi experiencia en el proyecto Efecto 1000 ha sido increíble, tanto si te gustan las causas sociales que son muy importantes, las redes sociales también, la comunicación. Es que engloba tantos aspectos que yo creo que todo el mundo estaría cansado de participar.